Pedro Carrizales Elmijis sí está muerto, familia lo reconoció en CEMEFO. Familiares del político y activista mexicano Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como Elmijis, confirmaron el deceso. Luego de 30 días de búsqueda, las autoridades y familiares del exdiputado de San Luis Fotosí afirmaron que Elmijis fue encontrado sin vida. Sus familiares acudieron a las oficinas del Servicio Médico Forense CEMEFO de Ciudad Victoria Tamaulipas para reconocer el cuerpo de Pedro Carrizales. El político y activista habría fallecido a los 43 años de edad, pero será recordado por sus trabajos comunitarios en busca de la paz en su comunidad. De acuerdo con información de varios medios de comunicación, los familiares del Elmijis están a la espera de que se les entregue el cuerpo. Por otra parte, a través de un comunicado, los familiares confirmaron que el fallecimiento de Pedro Carrizales ocurrió a causa de un accidente automovilístico. Sin embargo, se presume que el exlegislador habría fallecido desde el 3 de febrero en Tamaulipas, por lo que se espera la versión oficial de las fiscalías tanto de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. La desaparición fue reportada el 31 de enero, pero la esposa Miriam Martínez tenía esperanza de encontrarlo con vida. Pedro Carrizales fue un político y activista que fungió como diputado del Congreso en San Luis Potosí y en su toma de protesta desató críticas debido a que acudió con ropa casual dejando a un lado la informalidad. Lo anterior fue un acto a manera de protesta, porque su intención era visibilizar su sector y demostrar que podría generar un cambio para bien. Elmijis también fue conocido por haber resultado ganador de su diputación de la mano de los partidos Morena y PT en San Luis Potosí. Descansa en paz, Elmijis.